El oráculo oficial del Mundial 2018 revela al primer finalista del torneo el gato sordo Aquiles, considerado el oráculo oficial del Mundial de Rusia, vaticinó hoy la victoria de la selección belga sobre la de Francia en el partido de esta noche en San Petersburgo en el que ambos combinados jugarán el pase a la final del torneo. El pronóstico fue hecho en el Museo del Hermitaz de San Petersburgo, donde habita el felino. Adjunto 1 de 1 hasta ahora, el gato sordo que se estrenó como oráculo en la Copa Confederaciones del año pasado, y ha acertado casi todos sus pronósticos. A lo largo de este Mundial, Aquiles ya predijo al ganador del partido inaugural que disputaron Rusia y Arabia Saudí, que se saldó con victoria del equipo eslavo, 5 a 0. Además, el felino vaticinó los resultados de los partidos entre Rusia y Egipto, 3 a 1, Irán y Marruecos, 1 a 0, y Brasil y Costa Rica, 2 a 0. Eso sí, el sucesor del Pulpo Pol falló dos veces al elegir a los ganadores de los partidos entre Suecia Suiza y Argentina Nigeria. Fe.